La prensa británica ha vuelto a sacar los colores al Comité Olímpico Internacional. El Sunday Times ha publicado un reportaje grabado con cámara oculta en el que se muestra a funcionarios y agentes del COI revendiendo ilegalmente entradas para los Juegos de Londres, que comenzarán el próximo 27 de julio. En las imágenes se ve, por ejemplo, a la gente de Israel y Chipre ofreciendo entradas para prácticamente cualquier competición. Su homóloga lituana asegura que tiene tickets para la inauguración y el cierre y aconseja al falso comprador que compruebe los precios de la reventa. Según el rotativo, las entradas se pagan hasta 10 veces su valor nominal y hay una treintena de personas en la trama. El COI, que prohíbe terminantemente la reventa de entradas y sufrió un escándalo similar hace un mes, ha abierto una investigación que podría desembocar en el despido fulminante de todos los implicados.